Estimada familia de hora con el corazón radio, una familia en comunión con Cristo. Antes de iniciar la liturgia de las horas, permítanos, con la bendición de Dios, darle gracias a nuestro Creador por este nuevo año que nos regala en su infinita misericordia. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, inteligencia y discernimiento para hacer la voluntad de Dios, para descubrirla y ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Cada día, de la mano de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, Santa Madre de Dios y de la mano de San José, decir que este año va a ser bendito y bendecir a todas las personas y todo lo que hagamos en el nombre de Jesucristo. En nombre de nuestra Directora Espiritual, la Madre Rosa Inés, reciban bendiciones, un abrazo y mucho cariño. De nuestra parte, Anita y yo, Gerardo, les decimos ¡Bendito y feliz año 2022! Sábado 1 de enero de 2022 Tiempo de Navidad, ciclo C, año par Solemnidad de Santa María, Madre de Dios En la octava de la Natividad del Señor y en el día de su circuncisión Los padres del concilio de Éfeso, la aclamaron como Teotocos, porque en ella la palabra se hizo carne, y acampó entre los hombres el Hijo de Dios, Príncipe de la Paz, cuyo nombre está por encima de todo otro nombre. Plegaria de Completas Oración antes del descanso nocturno Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno Cuando acabamos el día, te suplicamos, Señor, nos hagas de sentinela y otorgues tu protección Que te sintamos, contigo sueñe nuestro corazón, para cantar tus loores de nuevo al salir el sol Danos vida saludable, alienta nuestro calor, tu claridad ilumine la oscuridad que llegó Danoslo, Padre piadoso, por Jesucristo el Señor, que reina con el Espíritu Santo vivificador. Amén. Amén Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Antífona del Salmo 4 Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro lecho, ofreced sacrificios legítimos, y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría, que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto, y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Oración Durante la noche, bendecid al Señor. Antífona del Salmo 133. Y ahora bendecid al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario, y bendecid al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecid al Señor. Lectura breve del libro del Deuteronomio, capítulo 6. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo, quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y yendo de camino, acostado y levantado. Responsorio breve. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Antífona del cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche, y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo, nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Antífona final de la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Que Dios les acompañe y bendiga siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la Virgen Santísima, nuestra Madre, sea siempre nuestro guía. Que aprendamos de ella, para que seamos siervos de verdad. Amén.